En el estudio musical de la editorial Bude, un equipo de productores está creando una nueva canción de pop. Benjamin Bude la comercializará en Holanda. Como productor independiente necesita entender antes que nadie la música que estará de moda para resistir a los grandes consorcios musicales. ¿Cuál es su concepto? Primero se crea la estructura de la canción y después, o incluso desde el inicio, se decide su carácter musical. Ahora, por ejemplo, estoy metido en la música electrónica. Debo decir que al principio no nos tomamos muy en serio ese carácter electrónico de tu música, pero fuiste de los primeros en ver hacia dónde estaban yendo las nuevas tendencias del mercado musical. Es verdad, y con eso conseguí hacer muchos contactos en Estados Unidos, pero también aquí con artistas y DJs europeos. Bude siempre busca nuevos talentos para su editorial. Invita a compositores de todo el mundo a escribir hits para las estrellas. La empresa familiar con Mercedes en Berlín se creó hace casi 70 años. Cuenta con filiales en todo el mundo y muchas distinciones. Su mayor orgullo, el primer disco de oro de Alphaville, llevan 30 años con esta exitosa banda. Este es el primer premio que recibí yo. Fue por el álbum y el sencillo de Ivy Quaino durante la primera temporada de The Voice of Germany. Antes de grabar fuimos a Estados Unidos a un curso de composición musical. De las estrellas del pasado se ocupa su padre. Fue su propio abuelo quien consiguió hacerse con los derechos de leyendas como Elvis Presley y Bill Withers. Sus temas se siguen versionando y generando ingresos para la editorial. La renovación generacional que está viviendo ahora la empresa es muy distinta a la que me tocó vivir a mí. Mi padre murió cuando yo apenas había acabado el colegio, así que no tuve la oportunidad de que me traspasara correctamente el negocio. Por eso ahora me enorgullece poder trabajar junto a mi hijo y poder guiarlo. Aunque como en toda actividad creativa, siempre se corren riesgos. Benjamin Woodie y su equipo evalúan las maquetas de un músico. Actualmente tiene unos 50 músicos bajo contrato. No siempre es fácil trabajar en una estructura familiar dentro de una empresa. Entrar a trabajar en una empresa familiar siendo el hijo de siempre es horrible. Los compañeros no te hacen la vida fácil y en mi caso tampoco fue la excepción. Todo el tiempo tenía que cuidarme mucho a la hora de expresar lo que quería cambiar, midiendo mi actitud y viendo la mejor manera de integrarme. Algunos de los empleados empezaron a trabajar con mi abuelo. Álvaro Soler es compositor y cantante. Bude es su manager. Discuten su próxima gira. Para uno de sus hits veraniegos, Bude conectó al joven español con la mismísima Jennifer López. Lo bueno de Benny es que si bien es muy joven, tiene muchísimos contactos. Va donde tenga que ir y no tiene miedo de hablar con las personas importantes. Eso es muy bueno. El puente Oberbaumbrücke en Kreuzberg, el barrio berlín, es con la mayor cantidad de clubes de música. Bude visitará varios conciertos para ver qué bandas pueden encajar en su editorial. Sabe lo que busca. Me interesa ver qué ofrecen los artistas o compositores antes de contar con nuestra ayuda y ver qué podemos aportar luego nosotros. Eso es muy interesante. A veces las composiciones ya funcionan a la perfección, pero en general tratamos de fijarnos en los aspectos que podríamos ayudar a mejorar. A veces son los textos los que hay que pulir un poco más, tal vez en combinación con otros letristas. En el Privat Club toca la banda Fly Cat Fly, músicos berlineses que se proponen dar el salto a la fama con su nuevo disco. La oferta musical es muy amplia, pero Benjamin Bude es exigente. Seguro que en los clubes de Berlín hay aún mucho talento por descubrir.